y bueno nos estamos desviando un poco del tema pero nos habíamos quedado en el tema de los disclaimers que al final nos dan una información digamos segada y pueden hacernos pensar que un alimento es X y nos está faltando mucha información sobre ese alimento entonces supongo que nos va a decir que el resto de información la tenemos que buscar en la etiqueta del alimento ahora con el movimiento este del real fooding y todo eso pues por ejemplo se tiene la regla de que si un alimento tiene más de 5 ingredientes es ultraprocesado que eso bueno es matizable pero puede ser una buena regla en algunos casos que consejos así dos o tres consejos básicos podrías dar tú para leer la etiqueta de si este alimento es más o menos saludable claro es que eso es muy complicado esa es la panacea esa es la pregunta que va buscando todo el mundo es en plan oye pero si aparece esto en la etiqueta es bueno o es malo en plan hay algo en la etiqueta que te dice que tú le puedes decir a alguien oye si aparece azúcar ya no compras el producto no vale no es tan fácil es decir es producto por producto lamentablemente y entender que producto por producto hay que mirar una serie de factores no es lo mismo mirar la etiqueta de un pan que al mirar la etiqueta de un yogur en el yogur pues miraríamos sobre todo sobre todo los azúcares añadidos es decir pues bueno si sabes que en los yogures el azúcar del yogur que es la lactosa es un 5% del producto tienes que entender que todo lo que supere eso es azúcar añadido y ahí me preocuparía en los yogures el azúcar por ejemplo no me preocuparía la grasa pero claro luego te vas a un pan y no tienes el mismo criterio vale porque en un pan habría que mirar ya la lista de ingredientes y ver si el primer ingrediente es harina de trigo integral y ver que a lo mejor no tenga pues eso más de un agua sal harina y levadura no quería llegar un pan entonces claro ese es el problema que no puedes sacar una regla común de decir no si esto aparece en la etiqueta este producto es malo o si esto aparece este producto es bueno tienes que irte producto por producto lamentablemente entonces ahí sí que los divulgadores pues estamos intentando pues decir oye mira cuidado con esto cuidado con lo otro cuidado con una leche sin lactosa no es que la hayas quitado la lactosa sino que la has degradado en glucosa y galactosa y encima está más dulce porque tiene más poder endulzante la galactosa y la glucosa que la lactosa por sí mismo ahí sí que deberíamos entrar en la divulgación vale en estos conocimientos en decir mira de los panes estos son buenos estos son malos yogures estos son buenos estos son malos ahí Carlos por ejemplo lo hace muy bien Carlos ahí dice pues mira señores estos yogures son buenos estos yogures son malos vale muy visual además en plan esto y esto con la marca la foto del producto y tal ahí Carlos hace una labor encomiable y eso lo tenemos que agradecer muchísimo y otra cosa es que claro lo que yo le digo a Carlos además que se lo he dicho que la gente claro da igual el mensaje que le dé da igual la gente toma el mensaje como le da la comida de la gana y lo tergiversa a su gusto y al final pues claro salen en los extremos y tal pero es que eso no lo puedes evitar da igual hagan lo que hagas que va a salir cualquier gilipollas haciendo radicalizaciones de lo que estás hablando pero bueno es un trabajo que está haciendo y que nos ha estado hablando Carlos tremendo con eso la verdad pues por ejemplo podrías poner algún ejemplo de en qué te fijaría yo que sé en tres productos típicos que puede haber más dudas como puede ser unos cereales un un lácteo por ejemplo en plan de leche y el queso otro lácteo que creo que muchas veces la gente no sabe muy bien elegirlo pues mira te diría que en los cereales lo único que tienes que fijarte es que sea o copo de avena o un cereal que solamente lleve el cereal es decir que tú veas la lista de ingredientes y pongas maíz maíz extrusionado y un poquito a lo mejor de sal que le puedan echar o una cosa parecida si tiene más ingredientes olvídate así de sencillo si es que muchas veces es simplificar es decir es como oye pero ¿hay algún ron saludable? no ninguno si lo quieres tomar te lo tomarás pero no hay ninguno pues esto es con los cereales es lo mismo es como cuando te preguntan por las galletas oye ¿hay alguna galleta saludable? no hay ninguna ninguna ya está no pasa nada si te la quieres comer asume las consecuencias y a lo mejor ya trabajarás en otros aspectos de tu dieta pero no hay ninguna pues en los cereales igual es el copo de avena o el cereal normal y corriente el confle de toda la vida que es maíz extrusionado y poco más en los yogures en los yogures me fijaría en el azúcar todo lo que supere el 5% los 5 gramos de azúcar por 100 gramos sería azúcar añadido por lo tanto en este te diría cómprate el yogur normal de toda la vida que es una leche y fermento punto que es complicado o sea yo he tenido gente llamándome desde el supermercado que no encontraban el yogur normal y corriente imagínate hasta que punto hemos llegado ya el resto de yogures bueno se podría hablar con cada paciente pero yo se recomendaría siempre el yogur normal y corriente y dentro de de los quesos pues simplemente evitar el queso de fundir este que viene en una bolsita que ni siquiera es queso o sea es un preparador lácteo no sé qué no le puedes poner ni queso pero el resto de los quesos son buenos no hemos visto que el queso afecte mucho a la salud a nivel negativo da igual que sea curado semi tierno fresco así que cualquier queso te lo podrías tomar evitando la guarrería esa de echarle la pizza el resto está bien vale y ya que hemos empezado con esto se me ocurren también otras dos que la gente puede tener dudas que son las legumbres y alimentos en conserva y también las latas de por ejemplo sardinas caballa de atún vale sí a ver las conservas es que vamos a entendernos bien a ver yo tengo gente que me dice porque yo ofrezco y le digo a la gente oye mira si vas muy pillado de tiempo pues te puedes comprar por ejemplo el pisto de bote la fritada de mercadona el pisto orlando o el de ida que está bastante bueno y tiene berenjena también y la gente uy no 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 hombre como me voy a comprar yo un pisto de lata por dios y eso no lo hago yo lo hago yo porque es mucho más sano y yo digo ya pero ¿cuántas veces te haces pisto? ah no es que no tengo tiempo digo coño pues será mejor que te abras un pisto de bote a que te hagas un bocadillo de mortadela o de salchicha no o sea es un término medio indudablemente eso hay que ser idiota para no saberlo que un pisto hecho por ti con verduras frescas es mejor que el de bote indudablemente pero aquí hay escalones ¿vale? es decir las verduras de bote los espachos de bris las cremas ¿vale? las bolsas de lechuga los congelados de parrillado de verduras y tal son un poquito peor que el fresco pero claro es que si te vas al otro extremo y al no hacerme yo mi verdura fresca me voy a comerme una pizza de casa tarradella pues claro indudablemente tienes ahí un paso intermedio precioso que es abrirte un bote de pimientos asados y una lata de atún y tienes una cena bastante saludable ¿para todos los días? no pero mil veces mejor que te hagas un bocadillo de salchicha las cosas como son así que sí, sí todo lo que son conservas de pescado de verduras y tal bastante ningún problema yo siempre lo ofrezco claro más allá de que haya unos mejores que otros por ejemplo que esté en aceite de oliva en vez de en aceite de girasol y ese tipo de cosas pero bueno para mí es algo que es bastante secundario es decir yo prefiero que te comas pues una lata de atún en aceite de girasol ¿vale? y unos pimientos asados ¿no? como el ejemplo que hemos puesto antes antes de que te hagas es que entendés ¿no? que yo ya llevo 7 años en consulta o sea la gente de verdad de verdad que si no es o sea no hacen un paso intermedio no es que te digan no es que como no me hago yo el pisto casero pues me hago yo un revuelto de seta no es que el que no se hace el pisto casero se mete una rosca en el horno ¿vale? o sea es que es el otro extremo o sea no te creas tú que él va a hacer un término medio entonces si les tienen miedo a estas conservas simplemente por el hecho de que sean aceite de girasol ¿no? al tenerle miedo van a decir ellos van a valorar ¿no? y esto lo hacen mucho los pacientes es súper curioso dicen joder para meterme si pienso que el pisto de bote es una mierda dicen ellos bueno si el pisto de bote es una mierda y las salchichas son una mierda prefiero a las salchichas que están más ricas ¿no? entonces claro lo que tenemos que hacer es quitarle el miedo a la gente hacia productos que a lo mejor son un poquito peor que el fresco pero que ni de coña son malos ¿no? porque si ellos interpretan que los dos son igual de malos van a tirar porque les está más rico ¿eh? que tú lo sepas ya pero seguro 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 ¿eh? totalmente escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¿eh? ¿eh?